Música Lo que esta vida me ha enseñado es que no todo sale bien No me quejo, no hay expresión, si a grito forjaré El leto ya está comprado y al espacio viajaré Los rajaditos me han de ver, los problemas no me ven Desde cuando de la blanca o de la verde pa' relax Con los amigos viajecitos siempre a alta velocidad Música buena, alto volumen es como nos gusta andar Abrazadito de una morra abajo la venta me cae pa' atrás No me preocupo yo de cosas que no puedo controlar Así la vida será fácil, no me gusta ver pa' atrás Y por hoy no la chegué tú, hay pa' que salgan otro de amor Todo se queda cuando llega Doña Blanca a visitar La vida tiene sus finales, duro cuando alguien se va Tengo el foco cuando noto si algo me suena muy mal Muy precavido me verán, mi derechito al caminar No hay mucha gente corriente que te llega por detrás Música A mi las armas no me gustan pero no me cuesta si hay que usar Música Quemándome la verdecita me relajo hasta caer pa' atrás No me preocupo yo de cosas que no puedo controlar Y vamos todos a este viaje y olvidemos los demás Música 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 Música